... ...socializar... ...perfecto... ...mire cómo es, comunidad... ...hoy tuvimos la visita del Departamento de Personas Mayores... ...de la Municipalidad de Ñuñoa... ...para realizar la actividad Glosario Digital Comunitario... ...que es una de las actividades que estamos desarrollando... ...a lo largo de todo Chile... ...a propósito del Programa de Cultura Digital... ...del Centro Interactivo de los Conocimientos... ...las personas mayores pudieron hoy... ...generar en comunidad un glosario... ...de términos asociados a la cultura digital. Hola, mi nombre es Adrián... ...soy el jefe del Departamento de la Persona Mayor... ...de la Municipalidad de Ñuñoa... ...y estamos aquí en el Museo Interactivo Mirador... ...con ganas de aprender con personas mayores... ...y de integrar a las personas mayores... ...en la cultura digital... ...no sólo desde la alfabetización digital... ...que es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo... ...sino desde la cultura en sí... ...qué significan los conceptos... ...qué es follower... ...qué es, no lo sé... ...un código QR... ...y un montón de otras cosas... ...que las personas mayores ahora están aprendiendo... ...y están trabajando en conjunto con la gente de aquí. La verdad que esto para mí... ...ha sido tan enriquecedor... ...es como haber nacido de nuevo... ...porque a nuestra edad... ...conocer esta tecnología... ...que ahora justamente los niños nacen con ellos... ...y a nosotros nos cuesta... ...realmente ha sido tan hermoso... ...tan lindo... ...compartir esta mañana... ...que ojalá se pudiese repetir. Maravilloso... ...yo no sé cómo agradecerle a todos los que han hecho posible... ...que yo y nuestras compañeras estemos sentadas aquí... ...porque me siento en este minuto reina del mundo. ...poco decir... ...la palabra gracias... ...en términos gratitud... ...porque eso es lo que sentimos todos... ...cuando vivimos esta experiencia. ¡Gracias!